Volvemos al Estadio de los Sueños del Club Regatas Corrientes en oportunidad de la realización del XX Open Internacional de la Asociación Academia Superior de Taekwondo. En esta oportunidad para conversar con el presidente del regatas, el doctor Eduardo Tassano. Así es, hace más de, no sé, 10, 12 años estamos trabajando con la academia, con el profesor Demarchi y él es un capo para organizar este tipo de eventos. Tiene muchos deportistas, pero siempre pienso que lo más importante que lo que hace él y agrupando entidades como la nuestra, como el Club de Regatas, es el de formar tantos chicos en tantos puntos diversos de la ciudad, de la provincia y está bien el aspecto deportivo del taekwondo, pero lo que más me gusta a mí son los valores. Entonces, las dos cosas, tanto chicos, tanta organización diseminada por toda la provincia y los valores del deporte. Siempre dice el torneo del Club de Regatas es uno de los más importantes del calendario de la asociación. Así es, y para regatas también. Para regatas es uno de los eventos que está en la grilla de los más importantes, como el Perico Aquino, como algunos eventos internacionales de la Liga Nacional de Básquet. Podemos hablar de estos encuentros internacionales y estamos esperando con ansia el Mundial que se está organizando con todo. Este marco que le da el Club de Regatas Corrientes Alta, ¿cuándo tiene que ver con lo de ciudad amigable además? Sí, sí, porque el regata brinda todas sus posibilidades del marco del escenario deportivo. Nosotros lo queremos sumar a que estos visitantes que vienen, en este caso tenemos de Brasil, Uruguay, Paraguay, en el Mundial con los que vengan del Mundial o la gente que venga del interior de la provincia encuentren una ciudad amigable, con eventos, con cosas para poder divertirse y agregar a la participación en el torneo otras cosas. Así que bueno, sí, estamos en la misma línea. Doctor, gracias. A ustedes, muchas gracias.